Bueno, señores, hay más, más y más. Miren, las elecciones ya están al doblar de la esquina. Y yo siempre busco conversar con actores. Y un actor que ha estado sonando bastante en los últimos tiempos es el diputado Manuel Díaz. El diputado Manuel Díaz, del PLD en Villa Altagracia, quien ya lleva cinco periodos como diputado, está buscando su sexto periodo. Conversamos con Manuel Díaz y él afirma que está garantizada su victoria. Miren lo que dice Manuel Díaz. Manuel, faltando poco ya para las elecciones. ¿Estás seguro, Manuel Díaz, que se irá como diputado? Esa pregunta tú no la haces porque me quieres. Porque tú se la haces a cien Villalta Gracián o a cien políticos que manejan en cuenta. Me dan seguro ganador. Y yo espero a que todos los compañeros vayan a votar. Si queremos sacar de verdad a este gobierno que ha empobrecido mucho a este país y más a los todos. Yo espero que para la salvación de la comunidad de Villa Altagracia, para la salvación de la situación de la comunidad, que debemos el aliento de que todos vamos a votar morado en la tripleta, Abel, senador de México y Manuel Díaz. Le pido encarecidamente que en estos días que faltan, que Dios me le dé mucha salud y que Dios me lo bendiga, pero que vaya y vota morado por el bien del país. ¿Por qué tiene la gente de la circuncrición 2 de San Cristóbal que votar por Manuel Díaz? Si te digo por qué, los que la están mirando van a decir. Yo he sido muy solidario. He sido amigo, no compañero, de los compañeros. Y ellos han sabido interpretar mi sentimiento, la parte humana mía y también mi trabajo. Que nunca, ni le he cerrado la puerta, ni he tenido mi teléfono apagado para ellos, ni tampoco he sabido decir no. Y mi lealtad a mi partido, también todos reconocen, y eso tiene un precio. Y también tiene un valor. ¿Los votos de Manuel, son solo del PLD, o tiene Manuel votos en otro partido? Hasta ahora, en todos los partidos tengo esto. Porque yo no veo cara cuando van a mi casa, a buscar la solución, a un consejo, a un consejo. Yo veo la parte sumada, y la parte solidaria, y soy una persona que, soy político para servir, no para servir. Manuel, me han intentado hacerte daño alguna vez en la política. Ya Manuel va para su sexto periodo como diputado, si gana las elecciones ahora. Si gano o no, me están ganando. Porque hay un trabajo, y he trabajado para ganar. Pero he tenido la suerte de que siempre me han tirado, me han tirado, como dice el merengue, no suelte el gallo, no lo suelte, que te lo tumbas, o te lo matas. A mí me han tirado, a ti. Me pusieron a Sergio Barber, después pusieron a Berlín, después pusieron a Alcena, me pusieron, en contra de todos los puertos, Marino Mendoza, ninguno murió a ti. Yo soy político, y seguiré el mismo. Hay quienes, dicen que uno de los éxitos más grandes de Manuel de la política, ha sido la sopladora. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Eso tiene un símbolo político, y donde lo ven, pero ha sido un instrumento político que lo ha usado, para ayudar, no solamente al entendimiento y a la diversión, sino a todos mis partidos, a todos los candidatos, desde hace más de 20 años. O sea, la sopladora tiene más de 20 años. 25 años. Y con la misma música. La misma música, y el mismo camión, y la misma cultura. Y todavía sigue sonando igual. Ella ha estado más de 15 millones de pesos en ella, pero la renovo, cada vez que hay una, 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 una campañona. O sea, siempre recibe un, un, un cariñito. La ribera, como dicen, le dan un, un libertad. ¿Y qué significado tiene ese, ese camión para Manuel Díaz? Un símbolo. Nacional. Todo el que la vez sabe que es el mando en Diego, porque fue la primera asopladora, la primera discolai que se hizo en el partido. Manuel, ya finalmente, te vamos a augurar éxito, en lo que resta de la campaña. ¿Y la logística llegó? La logística, yo no he estado nunca pendiente de eso, porque yo siempre le he permitido. Siempre me ha arrancado con mi corazón. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ahí está Manuel Díaz, que dice que tiene asegurado su triunfo por sexto periodo consecutivo. Bueno, ha sido un candidato exitoso y está ahí, señores, pero el país está hablando de reelección y a continuación vamos a hablar de la reelección. Así que no se muevan, porque ya regresamos.